Mi nombre es Juan José Díaz Infante y lo que hago es ser fotógrafo todos los días, pero en realidad me dedico a hacer satélites que son obras de arte. Ha sido muy bonito el generar un proceso ciudadano, donde un ciudadano se levanta en la mañana y dice, quiero hacer un satélite y vamos a hacerlo a partir de un colectivo espacial. Colectivo desde el punto de vista de que son los problemas que tenemos hoy en día en el mundo. Si tenemos problemas de un colectivo, no sabemos vivir en el mundo. Y después me empecé a dar cuenta de la falta de desarrollo en un país como México. No es que estemos en proceso de desarrollo, es un polaroid constante. Siempre vamos a ser un país en desarrollo. Y a final de cuentas lo que nos ha faltado es entrar a pensar en el futuro. Entonces yo lo que hice fue generar una escuela de satélites. Y parte de mi misión es enseñarle a la gente a hacer satélites. Si un ciudadano o un grupo de ciudadanos, porque lo hice a partir de un colectivo espacial, puede armar un satélite, pues la realidad puede ser cambiada. La ciudad de México como tal, pues es una sociedad colapsada. Entonces, en realidad yo siento que la manera de transportarse o la manera de viajar es entender los medios. Hay ciertas cosas que funcionan, ciertas cosas que no funcionan, pero al final del día todos los problemas se administran. Lo único que puedes crear son como un microposmos. Entonces tú creas un microposmos, porque si fueras a ser afectado o esperas que se componga lo de afuera, no va a ser manera. Entonces, si tú puedes generar un microposmos, una célula que funcione, básicamente le puedes enseñar a otras personas que hagan su célula y eventualmente multiplicar las células para tratar de crear algún tipo de tejido. y en realidad hace 20 años que estamos hablando de contaminación y no hemos mejorado un ápice. En realidad todo depende de la estructura de poder y el arte, el civismo, el urbanismo, solamente se utilizan para la pirámide de poder. ¡Gracias! ¡Gracias!